¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Arrancamos con Fútbol Internacional, nos vamos a la Liga Española, jornada número 3. El día de hoy el Valencia empató 1-1 con el Huesca, Valencia dejando algunas dudas en su funcionamiento. En otro partido con mucha polémica, el Betis como local cayó 3-2 ante el Real Madrid. El equipo del ingeniero Pellegrini no merecía perder y sobre el final un penal bastante dudoso para el equipo que comanda Zinedine Zidane. La gran victoria del Real Madrid. Mañana hay un partido muy interesante, 2 de la tarde, el Barcelona se medirá al Villarreal. Pasemos a hablar del Deportivo Cuenca. El día 24 de septiembre se dieron las elecciones para la nueva directiva. Al final ganó la arquitecta Nathalie Villavicencio, nueva presidenta del Deportivo Cuenca. 509 socios le dieron su respaldo. Importante y esta me parece una buena noticia para el Deportivo Cuenca. Tener nueva directiva y vamos a ver cómo empiezan a solventar las dificultades económicas que hoy atraviesa el Deportivo Cuenca. Con la llegada de la nueva directiva se empieza a hablar de algunas alternativas como probables fichajes. Uno de los nombres que empieza a sonar y con bastante fuerza es la de Esteban Drer, ex arquero de Liga de Porto Viejo que no salió en buenos términos. Tuvo algunos roces con la dirigencia de Liga de Porto Viejo, quedó prácticamente separado y ahora estaría siendo una alternativa bastante probable para lo que resta de temporada en el Deportivo Cuenca. Y sería un fichaje realmente interesante sobre todo por todo lo que le puede enseñar a Brian Eras que me parece hoy no habría que dejarlo de lado sino insistir en que Eras consiga ser el mejor arquero hoy en el fútbol ecuatoriano porque me parece que condiciones tiene Brian Eras para hacerlo. Vamos a ver cómo sigue avanzando esto pero sin lugar a dudas que sería muy interesante ver el retorno del rifle Drer al arco del Deportivo Cuenca. Vamos otra vez con fútbol internacional, esta vez Premier League fecha número 3. Empezamos con el partido donde el Manchester United a la altura del minuto 100 consiguió una importante victoria de 3 a 2 contra el Brighton. Y ojo, este Brighton me parece un equipo muy interesante para seguir comandado por Graham Potter. En otro partido el Everton de Angelotti continúa con su muy buena racha de resultados, esta vez consiguió una victoria de 2 a 1 contra el Crystal Palace. Y además hay que destacar al colombiano James Rodríguez que sigue dejando muy buenos rendimientos. En otro partido el Chelsea de Frank Lampard empató 3 a 3 con el Albion. Partido que en la primera parte acabó 3 a 0 a favor del Albion exhibiendo, dejando expuesto todos los problemas defensivos que tiene el Chelsea de Frank Lampard que ya le hemos dicho. Todavía está a tiempo, necesita fichar un central de garantías porque los que hoy tiene definitivamente no se las dan. Empate que seguramente no deja satisfecho a nadie en el entorno del Chelsea. Ojo, el día de mañana 10 y media, un verdadero partidazo. El Manchester City recibe a Leicester City. Dos de los mejores técnicos se van a enfrentar, del un lado Pep Guardiola y del otro Brendan Rodgers. Así que es un partido imperdible, mañana 10 y media en el marco de la Premier. Vamos ahora con la Liga Italiana, fecha número 2. La Atalanta de Gasperini arrancó embalado, derrotó 4 a 2 al Torino. En otro partido, Lazio también arrancó con el pie derecho y derrotó 2 a 0 al Cagliari. Además, el Inter y la Fiorentina en un verdadero partidazo. Terminaron 4 a 3, victoria para los de Conte. Y el día de mañana 13 con 45, un partido muy atractivo. La Roma se medirá a la Juventus. Vámonos ahora con ecuatorianos en el exterior. Mucha información empezamos en la Liga Mexicana, donde el día de ayer Juárez se midió al Atlas. Victoria para Atlas, un gol a 0. En este equipo, Renato Ibarra fue titular y estuvo presente los 90 minutos del partido. Mientras que en Juárez, Jefferson Intriago fue titular, estuvo presente hasta el minuto 85. Mientras que Eddy Castillo no estuvo convocado para este enfrentamiento. Vámonos a territorio europeo. Liga Italiana, debut del Alasio en la competencia local. Derrotando 2 goles a 0 al Cagliari. Anotó Manuel Lazare al minuto 4. Y Ciro Inmobile al minuto 74. Felipe Caicedo empezó en el banquillo de suplentes e ingresó al minuto 70. Importante debut para el equipo de Simone Inzaghi y de Felipe Caicedo. Vámonos ahora a la Liga de Turquía, donde el Travonspor, en la fecha número 3 del campeonato, derrotó 3 goles a 1 al Yeni Malataya Sport. Steven Plaza arrancó en el banquillo de suplentes, pero ingresó en la segunda parte a la altura del minuto 87 para reemplazar al centro delantero goleador Benik Afove, que había anotado al minuto 24 y al minuto 33. Importante que Steven Plaza ya pudo sumar minutos de manera oficial en la Liga de Turquía. Vámonos ahora a la Liga de Rusia, donde se enfrentaron dos ecuatorianos. El Sochi de Cristian Novoa versus el Krasnodar de Cristian Ramírez. Partido que terminó empatado 1 a 1. Cristian Novoa volvió a anotar, esta vez al minuto 5 desde el punto penal. Mientras que en el Krasnodar, Cristian Ramírez no fue titular, pero ingresó en la segunda parte a la altura del minuto 58. Ojo que el Sochi y el Krasnodar están tratando de meterse en esos lugares más altos de la tabla. Cuarto el Sochi, quinto el Krasnodar. Y para cerrar esta parte de ecuatorianos en el exterior, regresamos a territorio sudamericano el día de hoy. En la Liga Peruana volvió a destacar Washington Corozo, victoria de El Sporting Cristal, dos goles a uno ante Ayacucho. El ecuatoriano volvió a ser titular en este partido a jugar los 90 minutos y además dio la asistencia para el segundo gol de Jorge Cazulo. Importante Washington Corozo en el equipo peruano. Cada semana destaca, no descarto que pueda estar en la nómina de Gustavo Alfaro. Y para terminar este video, vamos a repasar rápidamente lo que aconteció en los partidos más importantes de la fecha número 14. Técnico Universitario como local cayó 5 a 0 ante Liga Deportiva Universitaria. Anotó Adolfo Muñoz, Vili Arce, Cristian Martínez Borja en dos ocasiones. Embalado el colombiano y Junior Sornosa al minuto 82. Vaya que Liga está muy cerca de conseguir un objetivo importantísimo. Y en el otro partido, en el Olímpico Independiente del Valle y Barcelona, empataron 1 a 1. Anotó Luis Segovia al minuto 6 y Jonathan Alves al minuto 21. Habrá que esperar el partido de Católica para tener el panorama más claro de qué va a pasar la próxima jornada. Hasta aquí nada más este video. Si te gustó, no olvides darle me gusta, comentar en la parte de abajo. Siempre gracias. Esto es Fútbol Total y nos vemos en un próximo video.